Mañana Valsequillo dará el pistoletazo de salida a la fiesta de la Guinda y Virgen del Carmen, que cada año se celebra en el Rincón de Tenteniguada. Desde este viernes y hasta el próximo 15 de julio, el barrio del Rincón se llenará de música, juegos, humor, baile y otras actividades de arraigada tradición. Mañana a las 9 y media de la noche tendrá lugar el pregón de las fiestas, a cargo en esta ocasión de Antonio Betancor, expresentador del programa Tenderete. Tras el pregón, un asadero popular y posteriormente la tradicional verbena de apertura a estas fiestas de la Guinda y Homenaje a la Virgen del Carmen. El sábado 7 de julio a las 12 de la mañana, los niños podrán disfrutar de una fiesta infantil con colchonetas hinchables y por la tarde a las 7 tendrá lugar la bajada de la rama, acompañada por la banda Gualledra, para terminar con una verbena amenizada por acorde. El plato fuerte el domingo 8 de julio llegará a la 1 de la tarde, con una cata de comida típica canaria en la que no faltará lo mejor de nuestra gastronomía y a la que también asistirán varios cocineros y reposteros de renombre.